Materializó mi vida, sigo el sendero que quiero porque puedo Deseo amor para mi entorno, hago lo que debo, me mantengo atento Porque la vida es un juego, distracciones no me atraparán Tengo miedo, como todos ellos, sigo sin sello y donde voy siento el peso en el suelo Vuelo a rat del cielo, mantén esa presión en mi cuello El trabajo es arduo por el semiárido costero, si no me entienden reitero Pero no espero ni me exaspero, tanto pero te consume la gana de salir a consumir de la geósfera Vos verás, si tu veras y desierta, mi energía revuelta, entenderás cuando me mientas Si no quieres creer me mantengo real, luego de nadar en mierda Sentí el sabor, el olor, solo quiero hierbas, para sanar mi alma mi templo vibra despierta Despistas mi horizonte, me concentro en todo eso que no piensas Soy todo eso que no deseas, puedo complacerte pero mis intereses se alejan de esta cuerda Puedo ser tu teoría, tu hipótesis, tu ciencia exacta O el antagonista que su distopia redacta ¡Bla! 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 ¡Bla!